Javier Camacho Díaz, gerente del consorcio Turnaround, se aseguró que ellos han dado cumplimiento al pago de los salarios y compromisos que han adquirido con sus trabajadores e invitaron a los mismos a retornar a sus actividades. Durante estos cinco años el consorcio ha cumplido cabale integralmente todas sus obligaciones contractuales y legales, incluidas sus obligaciones laborales, las cuales se ajustan totalmente a lo dispuesto en el código sustantivo del trabajo. De tal manera que no es cierto que incumplamos el pago de los pagos salariales y prestacionales y horas extras de los trabajos ocasionales y habituales. Con apego al código sustantivo del trabajo, dicha obligación ha sido cumplida. Por tal razón invitamos a nuestros trabajadores a que reiniciemos los trabajos de mantenimiento en la planta UOP2 de la refinería Barranca Bermeja, conforme lo aceptamos al momento de adquirir las responsabilidades. El consorcio con Ecopetrol y los trabajadores del consorcio con la empresa. Agregó el directivo que la compañía ha ofrecido las mejores garantías para sus empleados. Durante cinco años el consorcio Tunarraun Alliance ha generado más de 12.000 oportunidades de empleo para personas trabajadoras de Barranca Bermeja. Adicionalmente de la mano con Ecopetrol ha formado en certificación de competencias laborales más de 7.500 trabajadores, lo cual permite acceder a mejores y mayores oportunidades de empleo. Esta empresa contratista lleva al servicio de Ecopetrol cinco años. Ecopetrol cinco años.